Ellos sí que tienen jugadores y tienen que ponerle clasura a sus jugadores Y tienes que más o menos planificar ¿Vale? Porque a lo mejor quieres para las cartas y tal No Vale, esto está ahí, pi 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 Artruista, ¿qué es esto? Persona dominante Vale, entonces me meto a la última ¿Vas a utilizar el mismo nombre? Ah, puedo tener personalidad secundaria Currante La personalidad de currante destaca por su experiencia e inteligencia Aprovechan su habilidad para cambiar el curso de los partidos al instante Se centran completamente en su rendimiento Y aunque también tienen ambición a medir sus batallas a la interna Pretenden demostrar que son capaces de poner su serie en el juego a la vez que consiguen sus gores Son bastante humildes y onza sus finanzas e influencias para llegar a sus metas deportivas de una forma más eficiente ¿Nivel personalidad? ¿Esto qué es? No sé cómo va a estar Uno ¿Puedo cambiar? Sí, puedes cambiar el nombre Vale, empezaremos donde juega él en los Galaxies Pero voy a pedir que me traspasen al año siguiente Activado Todo adelante Retirada normal Clásica 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 Empezamos la carrera del Ricky Putsch Del GOAT del fútbol El fenómeno El inigualable Pues si me meto en el grupo de discos ya me mando todo en el grupo Mándame la mejor por privado para hacerte tenerlo guardado pero te voy a invitar ahora al server Vale ¿Qué objetivos tenemos? He visto que el lagasi se sienta en mantener la posición Destanga por pasar o pasar en corte y no quedarse parado Para así obligar a los defensores a depresarse y que se quede en el espacio de atrás o entre ellos En ese momento delantero hace más daño Patios en el anuncio inicial, 31% Sobre la semana solicitado ¿Qué objetivos tengo? Vale, vale, perfecto Recomendaciones Vale Mensaje de la gente Dalo siempre los entrenamientos de la pretemporada y los amistosos Espero que logres todos estos objetivos Vale Vale Nueva adquisición disponible Vale Esto es como el año pasado, ¿verdad? Vale Ahora tengo 150.000 Vale 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 Aquí está la personalidad Actividades Mi contrato Mi contrato con el Galaxy Mi carrera Mi carrera El calendario Y a todo Las acciones El equipo Vale En 55 días todavía De dos partidos De dos partidos Madre mía ¿Qué pasa? Trabajo 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 con Yamane durante el tratamiento para mejorar la comunicación del equipo Organizando Organiza el fiesto para recibir McCarthy en el equipo Eh Este Vale Vale ¿Qué tenemos? Sé que mostrarán en Italia Sporty Echadle un vistazo a otros clubes durante la temporada Por ahora Sigue dándolo todo y juega cada parte como si fuese el último Ok A ver Voy a correr el clonico de Lewis Dyson Me imagino que será entrenado A ver la gente ¿Qué pasa? Cuando arranca el partido de Liga los clubes señalan tu progresos de cara a su objetivo Estos serán cruciales en la negociación de contratos para la siguiente temporada Con si una carrera consiste en aprovechar las oportunidades Un club en la CET podría ofrecerte un salario mejor y una nueva oportunidad de brillar ¿Qué me dices? El Sampauri Y el Nantes Hostia Me ofrecen más dinero y todo Eh Quiero estar un año aquí en los Galaxys Y Una temporada aquí y luego decidiré a qué equipo irme Mola Ya que me convocaran por España Están de aquí Vale Nada que quiero jugar el primer partido Leicic ha fichado a uno del Monaco Bowman ha fichado a Mosquera del Valencia Wexi se va al Milan Viene del Crystal Palace Se viene Te va a ver Leicic ha fichado a tu Venga, va, que no voy a fichar por ningún equipo. 70 millones de dólares se me ha fichado Brand. ¿Qué pone? Comenta que se cumplen cursos de exigencia más estrictas. Recuerda que las victorias se deben en el esfuerzo del entrenamiento y el papel de necesidad de los preparadores físicos. Habrá de la unidad que existe en el club entre el pastillero y comparte méritos de éxito del equipo con el cuerpo técnico. Esta. No me deja elegir. Nada, que no me deja. Vale, vale, perfecto. Ahora te paso... Te paso esto. ¿Dónde estás? Ahí te invité a los del server. Un mensaje de la gente, a ver. ¿Por qué no hace tanta entrevista con la prensa? Es buena publicidad. A los oficiales les encanta saber un poco más sobre lo que ocurre fuera del campo. Sí, la cosa es que no me deja responder. No, no, que todavía no han puesto las cláusulas, eh, Gabriel. También tienen que ponerlo. No vas a poder ver nada. Lo que sí puedes ver son sus jugadores. Que tienen cada uno, pero no han puesto las cláusulas aún. Ah, bueno, espérate que partiremos pretemporada. No, no, todavía no. ¿Por qué no me deja regate? Amigo, vale. Amigo, vale. Vale, esto mismo. Vaya. Ok. Gabriel, que tú puedes fichar a cualquiera. Que no, que todavía no han puesto las cláusulas, Gabriel. Tienes que esperar. Hace bien en compartir con los oficiales estas ambiciones. ¿Va todo bien? Hablamos pronto. Ya te explicaré, Gabriel, mejor, ¿vale? Pero ahora no, fuera de su club. ¿Vale? Todavía no hemos empezado, así que no corre prisa. Ah, juego en la segunda parte. GG. A ver qué objetivos me pones. Encima llueve. Vale. Vale. Muy bien, Ricky. ¿Qué me han pedido como objetivo? Vale. 7,5. Conseguir un menón con la asistencia. Vale. Vale. Ya está. Acaba. Pero acaba. Gol. Vaya mierda de golpe de ese gol. Sí, bolea. Madre mía, qué jugar. A ver, ¿puedo fichar a algunos jugadores que no sean en ningún equipo para ir a empezar en el territorio? Que no se puede todavía fichar, Gabriel. Tienes que esperarte, igual que todo. Todavía no puedes fichar. Yo ya avisaré por el server. Tú ya estás dentro, ¿no? Pues ya avisaré por ahí. Ya te enterarás. Todavía no hemos empezado. Mierda. Acude al cruce con seguridad. El Arsenal ha preparado toda la artillería negociadora para hacerse con este tipo de extra. Y ha salido a pedirle. Habían peinado conciencia al mercado y Medami que ha mirado en la cifra al concretar este fichaje. Vale. Los voy preparando ya para darle el top aca. Sí, claro. Tú, tú preparalos. Tú, por ejemplo, mi nave... Y yo no sé en Mad Max, Mad Max. Es que no he podido hacer este año Mad Max. No, no he tenido mucho tiempo Me gustaría hacerlo, pero es que tengo que ponerlos todavía, las marcas y todo eso Mierda Uy Vale, aquí Como que estás fuerte Mira, perfecto Sí, corre Qué buena Sigue Está bien Sí, seguimos con lo de Cluster Marker Claro, si el jugador está libre Me ha quedado a ser bien como la ve Vale, ya te enterarás como Vale Mierda Mierda Vaya Entramos en la recta final, solo 10 minutos más de tiempo reglamentario Justa ocasión para el central Y el jugador está en la recta Vale, le da buena Se entra Gol Vamos, Ricky El portero es malísimo, pero vamos Ahí está Malcolm Royce también Nos pone la repe y volvemos a ver el pase atrás Es medio gol Y definió y presionado con mucha clase A este maquinón no puedes dejarle ni un milímetro Bueno Vale Vale Que pase Termina Terminala Vale, Ricky No puedes entrar No puedes entrar Vale Qué cabrón ¿Cuánto va en Girona? El Girona ¿Cuánto va? Espérate No te creo No Van 1-1 Y porque Se ha metido un gol en propia puerta De Girona Por eso el final En este empate Increíble Tremendo partidazo Me estoy perdiendo Bien, Ricky Luego Partidos interesantes Hay un Benfica Atlético Más interesante que eso En realidad de hoy no hay Mira, me han dado el MVP Ahí vino que tú ficharlas a Ricky ¿Dónde? En esto del ultimate Obvio ¿Qué pregunta es esta? Asegúrate que todo el mundo En la red sepa Quina marca hoy El gol de la victoria Es una excusa estupenda Para presumir Compromete Añadir más goles A tu juego Para mejorar Como futbolista Esta Que ya se aparece En el FC25 No Que yo sepa ¿Quién es este equipo? ¿El INC? ¿Instituto? ¿Este equipo es argentino? No Mira Mira, no le sabe No, no está Sí, de hecho se retiró O sea, se va a retirar Ñeza Con 40 años Me pasa velocidad Bien Pases por el hueco Estamos mejorando cositas de Ricky Vaya mierda Te paso Mami a Ricky Madre mía Qué fútbol Qué fútbol Mierda Lo Mierda 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 Fútbol, fútbol, fútbol champán. Adiós, Ricky, ¿dónde chutas? Vale, esa le ha dado. Tiene que ser dentro del círculo. ¡Dime! Un momento. ¡Gracias! 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 Soy malísimo. Al menos le da una Vale, ahora He hecho muy bug Vale Malísimo, Ricky Epa, ¿dónde vas? Perfecto Perfecto Mierda Perfecto Nada, cositas de Ricky Cositas del Goa del fútbol Vamos a jugar al momento de destacar porque la verdad que pre-temporada Mi puerta es de poco y nada Ha marcado el Feyenoord 1-2-F Yo te comienzo a titular ¿Ah, sí? ¿Rápido? Hay uno de mi equipo ahí Que te quieras fichar Mi equipo Se llama Irina Suma Ospi Se quita de encima el peligro Ah Bueno ¿Puedo? 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 Si adelantaron al centro pero chuta penalti me acuerdo si hay uno cuál dime la posición pero ese no tienes que mirar pues tienes que mirar uno que ponga equipos de jugadores de presidentes algo así ese no es que hicimos uno en fifa 17 una competición así donde pueden subir a 17 de cenotes que mirar aquí hicimos una competición ahí hace poco fue la última qué chido golazo de ricky increíble el guard del fútbol perfecto contraatacamos que pase pero chuta ah pues si el extremo izquierdo medio centro izquierdo depende de donde lo colocas pero no habrás mirar jugadores de 17 no es que mirar jugadores del fútbol que estén en el juego actual a lo que pongas el fútbol de 17 no la ves casada a lo que pongas el fútbol de 17 no la ves casada vale busqué que jueguen actual vale vamos ricky sigue mi niño no hay no ricky cagué empatamos eso nos deja un poco frío un poquito los partidos con espate siempre dejan un sabor de boca agredulce pero bueno vale 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 Vale. Estoy muy feliz con lo que has conseguido, te mereces seguir como titular. Ahora céntate en seguir jugando también como en los últimos partidos. Aquí poco sube. Ah, tenía que haberle dado a jugar como Poich. Juega entre equipo uno de mis fichajes. ¿Cuál? Hola, ¿qué tal? Os damos la bienvenida a un nuevo encuentro. Metuno ambientazo donde tenemos en el estadio. Hace un día espléndido. Vale. Sonardo. Ah, son. Pero tú admira FIFA 17. Porque son FIFA 17, me parece. Bien, portero. Tengo que borrarlo del FIFA 17. Si no, no va a haber un lío. Si no la suelta es porque no tiene. Le pide que dispare desde ahí. ¡Tiene el juego en seguro! Uy, es la buena. ¿No? Lo tienes fichado. Me fijé en donde dijiste. Ah, pues. Pues quiero la Copa del Mundo de Argentina y te lo doy. Es broma. Vale, perfecto. Muy bien. Un Riqui. Buenísima. Asistencia de quien? Si no, del GOAT. Acabará esto el gol. Vuelven a la carga. Ay. Me ha sacado. Me ha sacado. No llego. Mierda. Por sacar al portero. Que soy bobo. Encima tienen penalti. Otra vez. Me lo va a chutar. Esta vez a la izquierda. Lo presiento. Izquierda. Mierda. Me va a chutar al mismo lado. Me va a chutar. Me va a chutar al mismo lado. Me va. 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 Pfff. Sigue Ricky, pero sigue Ricky. Ricky gírate. No se gira rico. Bueno, lo de girar se la sabe. ¿Qué mierda, loco? Te cuesta 20 años para hacerte un puto giro, tío. 20 putísimos años. 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 Aquí va a jugar También te digo que yo verí que esté más cojo Yo creo que este es el último partido Quizás me voy Hoy estaré poco tiempo Ya Messi Ya Sueles también está ahí Ángeles y Galaxy 8,5 de media Recupera posiciones de bala al menos 3 veces Logra un porcentaje de éxito Al regate al menos 30% Vemos ahí a Los Ángeles Galaxy Que tendrá delante al Inter Miami Pues sí Miguel Ángel Hoy ya empieza lo bueno Se acabaron las probaturas Y el ponerse a punto Hoy ya hay que estar al 100% Para llevarse los 3 puntos Tiene una Busquets Yo el diablo me imagino que también lo tendrá Sí Fíjate los buenos Vamos Ricky ¡Eh! Busquets Que éramos compañeros ¿Dónde vas? No llevamos ni 15 minutos De partido Y ya ha visto la cartulina Mira A ver Esto no es muy buena señal Tiene pinta de que se va a hacer muy largo el partido ¿Qué buena? Sí señor Sí se regató Me ha engañado hasta a mí ¿Vale? Pero que está por el balón No te quedes esperando De verdad Parecía que no había por dónde pasarlas Pero mira por dónde la ha metido Le pegó con todas sus fuerzas Que peligro Qué peligro es Suárez tú ¿Vale? Atrás Muy bien Ricky Quitándose a Jordi Alba Claro que sé ¡Ay! ¡No! ¡Pero gírate! ¡Se cocinaba el gol! Gírate ¡Gírate! ¡Gírate! ¡Made, mira! ¡Mira! ¡Sí! Bueno vos ¿Qué tienes en cuenta mía? Vamos a ver No me vas con las entraditas ¿Sí? Ah tío Puto Jordi Alba Cuida con Messi Ufff Mira cómo venga Recibí O sea es Tranquilo, tranquilo ¡Qué cambio! ¡Qué cambio! ¡Qué jugar de Ricky! Mira Sí Te veo Corre Me vuelve Esa es Te vi Pero qué mierda De pase Pero qué mierda de pase Ricky Está adelantado ¿No? ¿Cómo que no? Está adelantado Puto Taylor Ah no Se ha quedado Atras El otro Tío De cago ¡No te puedo creer! Está Messi solo Messi nunca lo dejéis solo No te creo ¿Qué hacéis tío? La defensa es una Mierda absoluta ¿Pero qué hacéis? Joder tío Luis Suárez No Me equivoqué Mierda Mierda Cuidado Cuidado Pero ¿Para qué le dejáis Cabecear Sola Suárez? Puta madre Muy bien ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Eh! ¡Arby! ¡Ay! ¡No es falta! No veas con el busqué Toddy Está modo Pepe Vale Sigue ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Aquí hay al medio Hay que volver Hay que volver Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! El pase al hueco Ha sido para que Enrique ¿Cómo le pronuncia Enrique? ¿Cómo? ¿Dónde vas, Messi? ¡Talguad! Mira Vale Me estaba yendo solo No Ir atrás Ir atrás Falta mía ¿Qué he hecho? ¡Mierda, Messi! ¡No! ¡No! Ah, bueno Sacar a David Madre mía Este fue el último partido Que juegue Mira Ya no Ya no Ya no Te lo estoy pidiendo antes En el momento Cuando ha querido efectuarlo Así que muy tarde Sergio Busquets Cuidado Porque la puede liar Y en ese globo Nos ha sorprendido a todos ¡Ay, la encantilla! ¡Vaya jarada Acaba de hacer! Aguanta 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 Puede haber peligro Puede haber peligro Recibe, Messi Lo sacamos, lo sacamos La giras Se confirma Lo que veníamos diciendo El posible traspaso Que estaba en boca De todos Sea material Joder, pero si todavía No pase bien Facundo Farías Hola David ¿Qué tal? No, no, no Que no chute Vale, vale Sacamos Saremos Por favor La defensa Me da Me da toque Mira Ahí Por fin Saremos para adelante Sí, sí, sí Corre, corre, corre Mira que pase Bueno, llevo una hora Pero no pasa nada Vale, pues fue chuto Joder, para eso ni chuto Una hora solo Bueno, ni una hora 57 minutos Se va a pasar este No lo sabía Tío Tenía que haberle tapado Ahora el Inter de Miami Juega como el Barça Guardiola Madre mía Puto Messi ¿Por qué Ha sacado ahora Royce Cuando tenía que empezar De titular Sí, estoy en modo carrera Jugador Controlando a Ricky Un modo carrera Suyo Tuya Para Ricky Esa es Que cambia Devuelve Si no Odio El puto mando Este Vale, se escucha Que sigue Sigue Puta madre No, Messi No, no le dejéis Que toque el balón Ya veremos Si va Messi Suárez La pasa esta Bien, Ricky Vamos Eh, Arby Falta Pasará aquí Se la paso aquí Esa es ¿Cómo jugamos Chicos Sigue Vale, 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 vale Ahí Chuta Puta madre Ahí me viene el resumen De los comités de Vince Yo no me quiero ver Los resúmenes Hasta que me ve el documental Mira Puta madre Muchísimas imprecisiones En el centro del campo Yo no me he visto ninguno Yo quiero Yo quiero esperar A tener Nefri Que lo voy a tener Y verme el documental De Vince Me cago en Pero Soy el único Que está haciendo algo Del equipo ¿Podéis reaccionar? Al final Me voy al Zampauri Que Además me pagan más Ahí Puta madre Tío La jugada del gol El pase al hueco Ha sido Para que le inviten A una cena ¡Qué calidad! Y la definición Bajo presión Ha sido De Chaco Se merece Mis 10 Marco Reus Brookman Vale ¿Sigue chuta? Bien Bien Marco Reus No, no No me des Spoiler Marco Reus Cuidado Cuidado con Messi Vale Vale Salimos equipo Eh ¿A dónde el balón? ¿A dónde se la pasas? Mikachis en la Puto Suárez Está en su prime Suárez Siete tiros Ricky Puch Cuatro Sale ahí Arriba 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 Estoy solo Mierda No tengo a nadie Corre Hasta que Se me acabe La velocidad Dos minutos Vale Me da tiempo De hacer otro Eh Busquets Tío ¿Qué te pasa? Que éramos Éramos del Barcelona Los dos Asesino Que soy culé Puto Busquets Normal Que te saquen roja Bueno Ya tenías a María De antes Era tu compañero Antes en el Barça De verdad Busquets Estás modo Pepe Vaya entrada Me ha hecho ahí No veas Ya me había metido Una entrada Antes Vale aquí Joaquí Eh Pero qué mierda Cuántas hemos perdido No sé que bien Viaja a Disney Ya con Batman ¿Cómo? F por Ricky Hemos perdido Nuestro debut En la MRS Pero no pasa nada Él es el Inter De Miami Hemos hecho un gol Pero no ha sido suficiente Por cierto Me levanté con la nave Sangrado No sé por qué ¿Por qué? O sea No lo sabes Apoyamos al mister A ver Que pone la gente Entra donde está pasando Por un mejor momento Será mejor que no digamos Ni hagamos nada Que en peor de la situación Vale Qué raro David Tenemos Mira A Sol Andar en VIP Normal Tenemos partido Contra el San José Ahora Y no salgo En el equipo De la semana Me parece Una vergüenza Con el partido Ya sé ¿Qué me he hecho? Contra el San José ¿Cómo va a ser en liga? Me recomiendan Mi agente Me ha recomendado Poder ir más A un party Y al Dante Pero me queda Que van la temporada Más Me queda Que queda Esta temporada Suárez Se ha hecho Un puto hat trick Puto Suárez Porque no Ah vale Vale Claro Hemos puntuado Tiene esta La licencia El San Pauri Ojo Vamos a intentar Jugar como Ricky Puch En momentos destacados No me hagas Spoiler tampoco De NextEgen No le he podido ver Tampoco Solo sé Que Rosanne Pérez Que Williams Han retenido Los títulos Y es lo único Que sé Desgraciadamente Porque me he comido Los Spoiler Saludos a todo el mundo Bienvenidos a una Nueva cita Con el Webbutus Las voces Que vais a oír En este partido Son las de Miguel Mara Un servidor Y DJ Mario Encargado De los comentarios Técnicos O algo parecido Hoy tenemos Nueva jornada De la MLS Le toca San José Herpwix Que se enfrentará A Los Ángeles Galaxy Que no me he visto En NextEgen Gracias por ver Mira esta asistencia Que voy a dar De corner La cuelga Desde la esquina De la que se enfrenta Y yo Que se enfrentara La cuelga De la que se enfrenta Cuando se enfrenta Que se enfrenta La cuelga ¿Qué es lo que le faltaba? ¿Que se bugeara esto? Y se bugea también a stream, ¿eh? No me puedo mover Se ha bugeado Se ha bugeado, que no hay nadie Para rematar el córner, que están todos quietos ¿Qué se ha bugeado? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué se ha bugeado, chicos? Que se ha quedado quieto esto Y nosotros haciendo la hora GG Tengo una idea, a ver si funciona No funciona Vale, tengo otro día Termina el partido Espera Yo creo que lo voy a dejar por aquí A ver No, nada, que no puedo hacer nada Pues nada, hay que semularlo Me cago en su Y hemos que de empate Encima recibe Amarilla De mana peor Pero oye, que he puesto pilas nuevas A mí no me jodas Vale Ah, vale, vale De este mando Me quito el sombrero Me quito el sombrero Es completo el objetivo que he tenido durante esta temporada Pero eso sí No te doy mes No te doy mes La breve De tu futuro Depende únicamente de ti El Nowhere City De la FL Champions ¿Tú crees Que de la MLS voy a pasar La segunda ingresa? Con todos respetos Antes me voy Al Nantes Que están en primera De la Liga Alemana De la Francesa A ¿Qué has puesto Gabriel? Diga Mactona XD La que no sacan del MVP ¿Qué sentido tiene? En el equipo de semana Digo Mira, he subido Uno de media 79 Tenga ahora A ver si ahora no se buguea Creo que le doy Y esta última Y me duele ya Que estoy un poco cansado De hoy No tengo mucha ganas De jugar tampoco Estoy cansado La verdad que hoy Tengo sueño Un poco de sueñito Me parece una falta El respeto Que el abre Es así Al equipo De Shane Duffy Que están Segunda ingresa Con todo respeto No sé quién es Shane Duffy ¿Quién chotas es ese menú? De bien haber logrado dos victorias Be sure to purchase Today's Bad item of the game A personalized Beanie In team colors The item of the game Is available At all The United States Tuya Termina No puede fallar Buenísima Asistencia de Ricky Bien Bien Joe Beric El padre de Cristiano Ronaldo ¿Qué dices? ¿Cómo va a ser el padre de Cristiano Ronaldo? Mira este paseo Ricky Impresionante Impresionante Tú solo Goal Asistencia Otra más Va a contar como asistencia Vamos Vamos Venga 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 que quedan aún 30 minutos de segunda parte La posición cambia de bando La mía Ricky Cambiará O toca aquí Perfecto Devuelve Esa es Te vi Ah Qué mierda ¿Y lo que vas a hacer con los equipos chicos que es 5-0 y un boy? ¿Cómo que equipos chicos? John Boy John Boy Es el mejor equipo de Suiza Que fue campeón Tú solo Tú solo Acaba Acaba Tú solo Ya está Hat trick de asistencias ¿Qué es esto? Hat trick de asistencias de Ricky Puch Cine Acaba el partido Y es el equipo Vamos Vamos A ver Los objetivos Viste que es el baile de Mike y Jackson Boyd Si Carisma Aura Viste que es Bo' Viste que es que la música Joá